En estos días, la actriz Brooke Shields confesó que sufre del síndrome del nido vacío porque sus hijas de 21 y 18 años ya se fueron a la universidad. Y esa es la sensación de depresión, de ansiedad que sufren cerca de un 40% de los padres de familia en este país. Así, cuando sus hijos dejan el hogar para irse a estudiar o a trabajar fuera. Y para hablar de este tema, del tema del nido vacío, hemos invitado a la doctora Caterina Coustiuquina, medicina interna y psicóloga. Doctora, como siempre, es un gusto tenerte aquí en la edición digital. Cuéntanos, por favor, brevemente y para explicarle bien a nuestra audiencia, ¿cuáles son esos síntomas del síndrome del nido vacío? Igualmente, Borja y Carolina. Bueno, los síntomas son una tristeza profunda que sucede cuando nuestros hijos se van. Ya no están ahí y eso conlleva a sentimientos de soledad y esa pérdida de propósito porque ya no somos los padres y no necesitamos dar lo que dábamos por 18 o más años. Y puede llevar junto a la ansiedad y hasta la depresión. Bueno, yo tengo una niña de 5 años y ya me estoy preparando para ese momento y le cuento que ya estoy un poco preocupada. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Asumo yo, doctora, que prepararnos para que no nos tome de la noche a la mañana? Empieza ya, Carito, empieza ya. Cuénteme, doctora. Absolutamente, es algo muy bueno y muy importante porque al entender, al recordar de que se van a ir, de que son los años que pasan tan rápido, no solo te ayuda a disfrutar de esta época y lidiar con el problema, sino también estar lista cuando sucede. Cuando estés en esa etapa es importante entender, aceptar los síntomas, buscar ayuda con la sociedad, con otros padres que se sientan así y también pues redefinir en qué etapa estamos en nuestra vida, qué es lo que debemos hacer, cuál es nuestro nuevo propósito cuando ya estemos ahí. Yo creo que es importantísimo eso también, ¿no? Que los padres sientan que, bueno, ya han cumplido ese objetivo o esa misión y ya pues también tienen ellos que mirarse sobre su relación y sobre ellos mismos, ¿no? Que es importante. Ahora, nosotros como hijos podemos ayudar de alguna forma a nuestros padres, tenemos que tenerle paciencia, tenemos que ser extremadamente, a lo mejor, un poquito más cariñosos, un poquito más atentos. ¿Qué piensas tú, doctora? Absolutamente. También tenemos una responsabilidad como hijos, no solo los padres, sino también como hijos lo que podemos hacer es primero entender que nuestros padres van a sentir esto cuando volvemos del nido y pues aceptar, tener empatía con ellos, oír lo que sienten, preguntarles qué es lo que sienten. Y lo más útil es crear un plan de comunicación con los hijos. A veces nos gustaría que nos llamen todos los días, o a veces eso sería mucho, pero planear es. Pues definitivamente hay que llegar a acuerdos con los padres también. Yo conmigo los tengo claros. Yo no hay un día que no hable con mis padres. Y eso me consta, me parece maravilloso, una buena regla. Que llamen todos los días sí o sí. Pase lo que pase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Fuerte abrazo para ti. Feliz viernes. ¿O llamaste? Por supuesto que sí. Muy bien. Siempre que voy de mi casa al trabajo, siempre les llamo. Maravilloso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.